Por la calle de arriba abajo parezco el cartero Nadie dice nunca nada pero de todos me entero No pido una mierda por eso no doy ni mechero Estoy en todos lados pero no me ves como el dinero La vida aprieta pero no me ahoga Ni con siete manos y ocho sogas No me jodas broda Soy un under de mierda por ahora El rap no me paga la casa pero si la togas a mi ex Pa' mi treinta son diez a tres He cruzado el mar con mi gente como Moisés Todo va mejor desde que el mundo está bajo mis pies Lo siento yo ya solo trato de usted al juez ¿Dónde estáis todos? ¿Dónde está el amor? Soy un mierda pero sin moscas a mi alrededor Quiero un psicólogo, un fisio, un mundo mejor Pero que explote si sigo sin sentir tu calor Ya descansaremos y morimos Pero como se le llama no vivir estando vivos Bitch, yo caigo bien hasta mis enemigos Parezco en Bapé, todos quieren jugar conmigo Mírame mamá, estoy bendecido Los muertos me cuidan, a los vivos los cuido Te aprendí a volar como Spiro Como yo no hay dos pero en mí hay dos yos como es Migos Classic en su booty, Levis Soy Alice en Resident Evil En su sueño Freddy Crecí jugando en la calle, es Eddie Eddie Ready to die, con la capucha como Kenny Ayer no te vi, me siento como Carl Sinleni ¿Qué sería de mí sin ti? Desde el don sin plenio puedo sin mirar Dar débil, fumo más que cruel a débil Soy el elegido como Neville Me desilusioné y no volví a ser un iluso No cambio de rollo, solo escribo cuando sufro Ni te miro, ni te huelo, ni te toco, ni te escucho No soy malo, soy un loco, duermo poco y sueño mucho Drogas like sin, bromas like pin Veo pasar las horas, no hay fin Quiero pa' mí un techo y pa' mis perros jardín En mi cuello su carmín, you know what I mean La vida es dura, pero más dura es mi cara La realidad supera a la ficción si te contara Te vi en las buenas y en las malas donde estabas Que os jodan, dos piden cuando ya no queda nada Que os jodan, dos piden cuando ya no queda nada